En este vídeo vamos a demostrar en LEAN, de distintas formas, siempre aplicativas y declarativas, la propiedad distributiva de la intersección sobre la unión. Es decir, que A intersección con la unión de B y C es lo mismo que la unión de A intersección B con A intersección C. Como siempre, importamos la teoría de conjuntos, abrimos el espacio de nombre de conjuntos y para la anotación vamos a declarar U como una variable sobre tipo y A, B y C como variable sobre conjuntos cuyos elementos son del tipo U. Y la demostración la vamos a hacer por una doble inclusión. En primer lugar, vamos a demostrar que la intersección de A con la unión de B y C está contenida en la unión de la intersección de A con B y la intersección de A con C. Y la primera demostración lo haremos de manera aplicativa, usando táctica. Bueno, empezamos. Observamos que la conclusión es una inclusión de conjuntos. Por tanto, tenemos que coger un elemento cualquiera, suponer que pertenece al de la izquierda y demostrar que pertenece a la derecha. Todo lo que acabo de decir se traduce en la táctica intro. El elemento que vamos a coger es X y el hecho de que pertenece a el conjunto de la izquierda lo vamos a llamar H. Veamos qué aparece. Aplicamos las tácticas. Ya hemos añadido aquí un elemento de U que cumple la condición que pertenece a la izquierda. Esta es la condición. Y esta condición la hemos llamado H. Hemos decidido ponerle la etiqueta H. Y lo que hay que demostrar es que ese X pertenece al de la derecha. O sea, observar que aunque aquí no están los paréntesis, bueno, eso es por la prioridad entre los operadores y que siempre lean lo intenta escribir de manera más compacta. Pero tiene mayor prioridad la intercesión que la unión y por eso es por lo que ha eliminado los paréntesis. Bien, ahora lo que tenemos en H es que X pertenece a una intercesión. Recordad que esa es como una conjunción. Eso quiere decir que X pertenece a y que X también pertenece a B y C. ¿Cuál es la táctica que me permite descomponerlo? Pues la táctica de caso. Caso en la hipótesis H y el primer caso que X pertenece a lo voy a llamar HA y el segundo que pertenece a la unión de B y C lo voy a llamar HBC. Bueno, pues con eso ya la hipótesis H se ha sustituido por la hipótesis HA y HBC. La conclusión es una unión. La HBC es una unión. Una unión es lo mismo que una disyunción. Esto quiere decir que X pertenece a B o X pertenece a C. Entonces la demostración la vamos a hacer por caso. Bien, vamos a utilizar la táctica de caso sobre la hipótesis HBC. El primer caso que X pertenece a B lo vamos a llamar HB y el segundo lo vamos a llamar HC. Mirad que ahora el objetivo se va dividiendo y el HBC en un caso va a ser X pertenece a B y en otro X pertenece a C. Bien, aquí tenemos primer caso, X pertenece a B, segundo caso, X pertenece a C. Bien, vamos a fijarnos en el primer caso. Ahora ya escribiríamos la llave. La primera llave es la demostración del primer caso que va desde aquí hasta aquí y la segunda, el segundo caso. Bueno, pues empezamos en el primer caso, este de aquí. Tengo que demostrar esta unión. Para demostrar una unión es lo mismo que una disyunción. Entonces, yo sé que X pertenece a X pertenece a B. Luego lo que puedo demostrar es la parte izquierda. Luego le digo que voy a utilizar la izquierda. Y entonces, la conclusión del pertenecer a la unión lo va a simplificar, pertenecer a la parte izquierda. Ya lo vemos y mirad que ha quedado a la parte izquierda. El A y B es una conjunción. Hay que demostrar que pertenece a A y que pertenece a B. Bueno, pues le digo que lo divida. Entonces, este objetivo me lo va dividiendo. Uno hay que demostrar que X pertenece a A y otro que X pertenece a B. Y el que lo divida lo va a hacer la táctica split. Ya tenemos. Primero, X pertenece a A. Segundo, X pertenece a B. Y otra vez también, entre llaves, he puesto las demostraciones de cada caso. El primer caso es inmediato. Demostrar que X pertenece a A si la hipótesis, precisamente, HA es la que me dice eso. Bueno, pues entonces, con exactamente HA ya lo tenemos demostrado. Vamos al siguiente. Aquí lo mismo. Hay que demostrar que X pertenece a B. Pero eso es exactamente la hipótesis HB. Pues ya lo tengo. Y ya hemos demostrado el primer caso. Ahora es suponiendo que X pertenece a C. En este caso, el que podemos demostrar es el de la derecha. Bueno, pues le digo que vamos a fijarnos en el caso derecho. Y otra vez, tenemos que demostrar una intersección. ¿Cómo? Dividiendo con split. El primero es precisamente X pertenece a A. Es la hipótesis HA. Igual que antes. El segundo, que X pertenece a C. Es precisamente la hipótesis HC. Lo demostramos y ya hemos terminado la primera demostración. Bien, vamos a ver cómo se puede simplificar ligeramente. Vea, la segunda demostración es esencialmente lo mismo. Pero la diferencia está en que en lugar de decirle exactamente la hipótesis, pues hasta aquí va igual. Pero en lugar de decir exactamente la hipótesis, lo que digo es, busca entre las hipótesis la que se corresponde con la conclusión, con X y A. Y eso es el busca entre la hipótesis en la táctica de asunción. La segunda, lo mismo. Y en el segundo caso lo mismo. Veis que la diferencia es, en lugar de exactamente qué hipótesis, le dejo que buscar las hipótesis lo haga el sistema. Esto, a su vez, se puede simplificar. ¿Por qué? Porque aquí se ha dividido, cuando le he dicho el explí, se ha dividido en dos. Pero los dos se demuestran igual. Los dos objetivos se demuestran con la táctica de buscar las hipótesis. Bueno, pues hay una táctica, que es la primera vez que la vamos a usar, que aplica buscar las hipótesis en todos los objetivos que se ha creado. Bueno, pues eso es lo mismo, pero poniéndole un prima. Mirad, después del explí, en lugar de uno y otro, bueno, pues se lo aplica a los dos. Y el segundo exactamente igual. Bien, pues ya lo tenemos un poco más simple, pero la idea es fundamental. Vamos a seguir simplificando. Mirad, aquí tenemos un fenómeno que ya hemos comentado en vídeos anteriores, pero bueno, nos va a aparecer muchas veces. Es introducir. Pero H, ¿qué? H es una conjunción. Y esa conjunción la voy a dividir. Y después voy a hacer esa conjunción. La voy a dividir en A y B, C. Y después, otra vez voy a dividir B, C, porque como B, C es B o C, lo voy a dividir en dos casos. Todo esto, todo esto lo podemos hacer en un único paso. Estos tres pasos, en uno. ¿Cómo? En lugar de intro, vamos a usar R intros. ¿Vale? Y ahora, ¿qué introducimos? X. Y ahora uso el patrón, porque una vez que introduzca, ¿qué va a ver? Va a ser una conjunción, por eso es por lo que escribo el paréntesis izquierdo. Recordad, esto lo hemos hecho muchas veces. La forma de escribir, barra menor. Y HA va a ser la primera. Pero la segunda, HA va a coger A. Pero la segunda, B o C, será una disyunción. La disyunción lo pongo con barra. Entonces, cuando lo aplico, ¿qué ha hecho? Ha introducido el HA, pero ha dividido también, como el B o C, dos casos. Uno, H, B, X pertenece a B y otro. Mirad que nos ha hecho estos tres pasos, nos lo ha hecho en uno, de golpe. El resto es lo mismo, sin que no lo voy a repetir. Bien, la siguiente demostración vamos a hacerla de manera declarativa. En lugar de aplicativa, como hemos hecho las cuatro anteriores, vamos a hacerlo declarativa. Es decir, pensando no cómo lo va a procesar la máquina, sino como si se lo estuviéramos explicando a un lector humano. Veamos, lo que decimos. Tengo que demostrar la inclusión. Bueno, pues supongamos un X y vamos a suponer que X pertenece a la izquierda. Bien, al final lo que tengo que hacer es demostrar que X pertenece a la unión de A y B o A, intersección C. Bueno, pues del supuesto H yo puedo sacar X pertenece a A aplicándole a la H la eliminación de la conjunción por la izquierda. Y también puedo sacar de H, que X pertenece a B, aplicando la regla de eliminación de la conjunción por la derecha. Entonces, lo mismo me da que sean intersecciones, que sean conjunciones. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, como X pertenece a B, lo que hacía era eliminación de la disyunción en esta fórmula. Y eso, ¿qué me va a dar? Dos casos. Primero, suponer que X pertenece a B o suponer que X pertenece a C. Y en los dos casos, ¿qué tengo que llegar? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a demostrar que X pertenece a esta expresión. Bueno, en el primer caso, si X pertenece a B, como ya también tenía que X pertenece a A, bueno, entonces, si aplico introducción de la conjunción, pues ya tendré que X pertenece a A y B. Mirad que aquí, en lugar de haberle puesto nombre, lo que he estado usando son los paréntesis franceses para los hechos. El XA es un hecho, el XB también. Bien, y el último hecho, voy a poner CTRL-C, CTRL-G, cuando estoy aquí, CTRL-X3, CTRL-C, CTRL-G. Mirad, el último hecho es que X pertenece a A o B, es lo último, y a ese le he puesto la etiqueta esto. Entonces, usando esto y la introducción de la disyunción por la izquierda, bueno, pues ya he hecho la demostración. Y el otro caso es exactamente igual, cambiando simplemente lo de A por B. Mirad que en esta demostración no he puesto nunca etiquetas. La misma demostración se podía haber hecho utilizando etiquetas, en lugar de usar los gestos y la llave francesa, poner la etiqueta. Pero no hay nada, ninguna idea nueva. Y además, la última demostración, en lugar de llamarle ejemplo, como las anteriores, le he puesto un nombre. Le he puesto lema intersección unión L1, de lema 1. Y ya está. ¿Por qué? Porque después, para la igualdad, este es el que voy a usar. Bueno, segundo problema, demostrar la inclusión en sentido contrario. Vamos a hacerlo también, la primera demostración, de manera declarativa. Esto es lo que hay que demostrar. Otra vez, ¿qué tengo? Una inclusión. Entonces, la táctica que tantas veces hemos usado. Se introduce un elemento, se supone que pertenece al de la izquierda y hay que demostrar que pertenece al de la derecha. Ya está. Bien, otra vez. H que es una unión que es equivalente a una disyunción. ¿Cómo podemos distinguir casos según que X pertenezca a la intersección de A y B o que X pertenezca a la intersección de A y C? Bueno, el primer caso le voy a llamar H a B y el segundo H a C. Cuando le diga que aplique la táctica de casos sobre H, bueno, quitará H y me pondrá los dos casos. ¿Veis? El primer caso que X pertenece a B y le hemos puesto esta etiqueta. Segundo caso que X pertenece a C. Bien, vamos a ver ahora la demostración del primer caso. Lo que tengo que demostrar es una conjunción. ¿Cómo se va a hacer? Porque es una intersección y la intersección es equivalente a la conjunción. Otra vez dividiendo. Y habrá que demostrar que X pertenece a A y que X pertenece a la unión de B y C. Bueno, pues lo divido ya. Primero objetivo. Segundo objetivo. El primer objetivo, que X pertenece a A. Bueno, como X pertenece a A intersección B, entonces si aplico la regla de eliminación de la conjunción por la izquierda, pues ya tendría que X pertenece a A. Y eso es lo que necesito. ¿Vale? El segundo, tengo que demostrar que X pertenece a B o C. Bueno, yo podría sacar de manera análoga a la anterior que X pertenece a B. Pero después tengo que demostrar que X pertenece a B unión C. ¿Cómo se muestra? Bueno, pues con la parte izquierda. Con X pertenece a la parte izquierda. Bueno, ya tengo que... Bastaría demostrar que X pertenece a B. Y eso es eliminación de la derecha de X pertenece a B. Exactamente esto de aquí. Bien. Bueno, pues con eso ya hemos demostrado el primer caso. El segundo hay que demostrar y es análogo. Lo único que cambia es la izquierda por la derecha y no voy a comentarlo mucho más. También se puede reducir los dos casos, los dos pasos, perdón, los dos pasos de introducción y después dividir por caso utilizando introducción recursiva. Porque introduzco X y ahora que voy a tener dos casos, pero son dos casos con disyuntivo o el primer caso que X pertenece a A y X pertenece a B. Y el segundo que X pertenece a A y X pertenece a C. Mirad, con todo esto ya se ha dividido en los dos. El primero, X pertenece a A y B. Y el segundo, X pertenece a A y X pertenece a C. Ahora ya no tengo que aplicar izquierda o derecha. Lo tengo solo con los nombres. El primero que tendría que demostrar aquí. Demostrar, bueno, pues exactamente HA. El segundo, exactamente HB. Y lo mismo en el otro caso. Bien, y la demostración, vamos a dejarlo, la demostración tercera es la demostración declarativa. Y también le he puesto un nombre, va a ser nuestro segundo lema. Cómo se supone que pertenece. Y ahora, ¿qué es lo que acaba de suponer? Yo tengo esto. Bueno, voy a poner X. Control G, lo tengo aquí abajo, mejor. X pertenece. El esto es una disyunción. Luego puedo hacer eliminación de la disyunción en lo que acabo de suponer. ¿Y eso qué me va a dar? Pues tengo que demostrar dos casos. Primer caso, que X pertenece a A y B. Segundo caso, que X pertenece a intersección C. Si en el primer caso, si X pertenece, pues entonces puedo sacar que X pertenece a A, por la eliminación izquierda. Puedo sacar que X pertenece a B, por la eliminación de la parte derecha, de H. De B ya puedo sacar que X pertenece a B, por introducción en la izquierda. Y una vez que tengo B o C, como también tengo A, pues entonces ya por introducción de la conjunción, como tengo X pertenece a A, y el esto que es B o C, pues ya está. Y el segundo, pues, análogo, cambiando A por B. Y llegamos ya al final, llegamos al teorema. ¿Cómo lo podemos demostrar? Primero, primera demostración del teorema, que es que la, bueno, he puesto interunión, es la propiedad distributiva de la intersección sobre la unión, y lo que B utiliza es un lema de la teoría de conjunto que me garantiza. Que el conjunto A es igual a B, si consigo demostrar que el primero está, que el A está contenido en B, y después que B está contenido en A. Pero, ¿cómo demuestro, en mi caso, que el primero está contenido en el segundo? Bueno, eso es lo que hemos llamado lema 1. ¿Cómo demuestro el segundo? Pues con lo que hemos llamado lema 2. Así que la demostración es trivial. También se puede hacer utilizando las librerías del sistema. Bueno, aquí lo tenemos. Si le digo que lo busque, entonces me dice que use interunión, que no es el que he puesto ahí, me he equivocado, es interunión, a ver, me lo está diciendo, interunión ABC. Bueno, y ya tenemos la demostración. ¿Se podría quitar el ABC? Bueno, lo podemos intentar, pero me da un error. ¿Por qué me da un error? Dejo cómo estaba. La interunión, vamos a ver, cuidado, la interunión es la que acabo de demostrar. Cuidado, es que aquí me ha dicho, como lo lleva, lo ha dejado en la librería. Voy a cambiar y voy a poner esta demostración delante. Voy a cambiar de orden. Porque, claro, al haberle dado un nombre, bueno, pues ya esta la voy a poner primero, esta la voy a poner segundo. Yo normalmente siempre la dejo la última, la que lleva el nombre. Pero bueno, esta la quito porque he sanzado lo que acabo de demostrar. Está bien el fallo y ahora lo pongo y que lo busque. Ahora veis que ya no me dice interunión porque es que todavía no la he demostrado, la he puesto debajo. Entonces, inter, distributiva, izquierda, inter, voy a comentar, inter, distributiva, izquierda, esta, y aplicado a A, B y C. Bueno, ¿por qué no tengo que poner? Hombre, porque los argumentos de los conjuntos son explícitos. Y aquí tenéis exactamente la igualdad. Bueno, si lo vemos, mirad que la demostración, le he dado escape punto, para ahí donde está la demostración del sistema, pues lo hace por extensionalidad, relación de extensionalidad, y aplicando esta propiedad, esta propiedad, lo que dice que la propiedad distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Bueno, vamos a ver más o menos que a eso nos podemos acercar. ¿Cómo? Vamos a la tercera prueba, y la tercera prueba la voy a hacer declarativa. Primero, voy a decir, esto es lo que tengo que demostrar. Lo que tengo que demostrar es una igualdad de dos conjuntos. Y la igualdad de dos conjuntos, ¿cómo lo voy a demostrar? Con la táctica de extensionalidad. Mirad que ese objetivo, cuando le digo que aplique la táctica de extensionalidad, mete un elemento x de un, y lo que hay que demostrar es una equivalencia. Pero aquí todavía están la intersección y la unión. Puedo decir que pasen esos símbolos a símbolos del sistema. ¿Eso qué ha hecho? Pues que me ha cambiado, y ahora ya me lo ha escrito. Al simplificar, solo lo escribe con conjunción y disyunciones en lugar de intersecciones y uniones. ¿Veis? Bueno, y esto al fin de cuentas, efectivamente, si aplico la propiedad distributiva de la conjunción sobre la disyunción, que es esta propiedad de aquí, la propiedad distributiva, pues ya estaría la demostración. ¿Vale? Bueno, esa es parecida a la que tiene el sistema. En la tercera demostración, el paso de sin lo puedo eliminar. Porque una vez que tengo aquí, si digo, usa exactamente la distributiva, ya está. Y con eso, de extensión y a exactamente la distributiva, eso lo podemos poner, nuestra quinta demostración, simplemente como un término. Es el lema de extensionalidad, ahorramos la táctica, aplicado a, porque dice, esto lo puedo aplicar, puedo demostrar que hay igual al B, pero me falta demostrar esto. Me falta demostrar que para todo elemento, si pertenece al primero, si solo si pertenece al segundo. Bueno, pues eso es lambda x. ¿Y quién es el que me va a demostrar esto? Pues la propiedad distributiva de la conjunción sobre la disyunción. Y con eso completamos las demostraciones. Bien, pues el vídeo lo subiré cuando termine la grabación, y en sus comentarios estarán los enlaces correspondientes a estas demostraciones y también un enlace para poderlo hacer directamente en el navegador. Reproducir las pruebas en el navegador. Y eso es todo por ahora.